En este video estaremos abordando los temas de números primos, números compuestos y la descomposición en factores primos. Específicamente, los contenidos a desarrollar en este video son definiciones de número primo, número compuesto y algunos ejemplos, y también la descomposición en factores primos y algunos ejemplos. En cuanto a su definición, un número se define como primo si solo tiene dos divisores, 1 y p. Es importante mencionar que el número debe ser natural y un número se define como compuesto cuando es natural y además posee tres o más divisores. Por ejemplo, 2 es el primer número primo y es el único que es par, porque su único divisor sería 1 y sería 2. Adicionalmente, el número compuesto, en este caso 2.721, no es primo, dado que puede tener tres o más divisores. Para verificar si se tuvo una buena comprensión de la definición teórica, vamos a ejecutar este ejercicio. La afirmación es determinar si 44 es un número primo. Para poder determinar la solución de este ejercicio, hay que plantearnos dos preguntas principales. Recordemos que un número primo se define por tener únicamente dos posibles divisores, 1 y p, y se define un número compuesto en aquel que tiene tres o más divisores. Entonces, la pregunta que debemos plantearnos es si 44 tiene solo dos divisores y si 44 tiene tres o más divisores. Si solo tiene dos divisores, la afirmación sería verdadera, 44 sería el número primo, y si no, la afirmación sería falsa y en realidad tendríamos un número compuesto. Analicemos, 44 es divisible por 1 y por 44, pero adicionalmente 44 es divisible por 2. En este caso, como tenemos tres o más divisores, la afirmación sería falsa, 44 no es un número primo, porque tiene tres, al menos tres divisores, y con esto pasaría a definirse como un número compuesto. En cuanto a la descomposición en factores primos, se define que todo número compuesto se puede expresar como producto de distintas potencias de números primos. En este caso, veámoslo con un ejemplo, 60 puede definirse como la multiplicación de dos o más números cuya multiplicación de factores nos den el mismo valor. Veámoslo de esta forma, 60 se tiene que descomponer en diferentes números que determinen su mismo valor. Entonces, conocemos que 60 es un número divisible entre dos, por ende se inicia sacando la mitad. Entonces, 60 es divisible entre dos, adicionalmente como valor de la división, o sea que nos da 30, 30 también es divisible entre dos. Tenemos un valor que es, después de la división, que es 15, 15 ya no es divisible entre dos, porque entraríamos a utilizar números decimales, lo cual ya dejaríamos de estar bajo la definición de números primos, y por ende tenemos que utilizar algún otro número que cumpla con esta definición de número primo, y aplique para la división. En este caso, 15 es divisible entre tres, por lo cual al final de la división es importante que el residuo de nuestra división final nos dé uno. Ahora continuamos con el siguiente ejercicio, que dice, exprese a 1053 en su factorización primo. Veremos su solución. Lo que queremos es expresar a 1053 como producto de distintas potencias de números primos. Para eso, lo que vamos a hacer es proceder a dividir a 1053 entre números primos conocidos. Vemos que 1053 no es divisible entre dos, porque no es un número paro, pero si subamos sus dígitos, 1 más 0 más 5 más 3, eso es igual a 9, que es un número paro, que es un número 3, y por el criterio de divisibilidad del 3, 1053 va a ser divisible entre 3. Al efectuar la división 1053 entre 3, eso nos da 351. Entonces, colocamos a 351 acá. Similarmente, vemos que 351 no es un número paro, pero si sumamos sus dígitos, 3 más 5 más 1, eso es 9, entonces 351 va a ser divisible entre 3. Al efectuar la división 351 entre 3, nos da 117. Entonces, colocamos a 117 aquí. Luego, nuevamente, la suma de los dígitos de 117, 1 más 1 más 7 es igual a 9, que es un múltiplo de 3. Entonces, 117 va a ser divisible entre 3. Al efectuar la división 117 entre 3, eso nos da 39. Entonces, colocamos a 39 aquí. Luego, similarmente, si sumamos las cifras, 3 más 9, eso es igual a 12, que es un múltiplo de 3. Entonces, 39 va a ser divisible entre 3. Al efectuar la división 39 entre 3, eso nos da 13. Entonces, coloquemos el 13 aquí. Y como 13 es un número primo, solamente va a ser divisible por 1 y por sí mismo. Entonces, dividimos entre 13. Al dividir 3 entre 13, eso nos da 1. Y aquí ya hemos concluido de obtener los números primos que forman parte de la factorización prima de 1053. Entonces, la respuesta sería que 1053 se puede expresar como 3 por 3 por 3 por 3 por 13, que es igual a 3 a la 4 por 13. Y esa sería la factorización prima de 1053. De hecho, la respuesta sería que 1053 se puede expresarse como 3 por 3 por 3. Y eso es igual a 2 por 3 por 3. Y si es igual a 3 por 3 por 31, voy a mostrar como 3 por 2 por 3. Y la respuesta sería que 1053 se puede expresarse como 3 por 3 por 3 por 4. Y ya hemos concluido de obtener los números primos que forman parte de la factorización, que es igual a 3 por 3 por 3 por 3. Gracias.